¡Gracias! ¿Puedo ver? Can you see me? Yes, teacher. Yes. Good evening. Good evening. How are you? Fine, teacher. How about you? I'm pretty good. I'm pretty good. I'm happy to meet you. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Cuéntenme. ¿Me escuchan o no? Hola, 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 teacher, sí lo escuchamos. Ok, gracias, gracias. Necesito que me confirme, que me digan. ¿Dejarle que haga pipí en paz? No te preocupo. A las 8.45. Ok. Ok. So, class, welcome. Hello, Olga. Hello, Karen. Hello, Alejandra. Hello, Carolina. Hello, Stephanie. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Mayra, Cristina, and Suleyma Rodriguez. Gerson, welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine, teacher. Okay, very good. I'm glad, I'm glad, I'm glad to see everybody. Well, most of you. I still don't see some of you. Que tal vez me pueden ayudar ahí con sus camaritas para saber que ahí están. Sería excelente. Sí, yo no puedo estar presente este día, solo voy a estar como yo. Ah, ok. Ok. ¿Y los demás? Sí. ¿Y los demás? Chicos, todavía necesito cámaras encendidas. Veo muchos que todavía no me han encendido cámaras y necesito que me colaboren con eso. Hola, chicos. Good evening, teacher. Good evening, Norma. Good evening, Argelia. Good evening, teacher. Okay, well, we're going to start with our attendance, Alejandra. Alejandra. Present, teacher. Okay, very good. Okay, very good. Ok. 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 Gracias. ¿Hola? ¿Va a reiniciar el mensaje? Sí, estoy bien acá. Ok. Perdón, chicos. No sé, bien raro. Se me congeló por un momento. Pensé que tenía que reiniciar por completo, pero no. Ok, aquí estoy de vuelta. Ok. Todavía está un poco así, como lento. Está lento. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahorita yo sí la escucho. Ah, ok. Ok. Perfecto. ¿Estamos bien entonces, ¿verdad? Yes. Ok. Ok. Muy bien. All right. Let's continue. We're taking attendance. Ok. So, Alejandra. I didn't hear Alejandra, right? Yes, it's her. Ah, there is Alejandra. Ok. Very good. Cristina. 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 No, no, Cristina. Ok. Ah, any? Hmm. Cristina No? Ok Mari Mari I creo que se está conectando Ya se conectó Hola Mari Hola Hola Pueden encender la camarita Yes teacher Ok, great Ahorita estamos tomando de asistencia Ok teacher Ok, very good There you are Excellent Ok, thank you Carolina Present Excellent Cristina Present Ok, very good And Gerson Present Ok, wonderful See you In the distance But I see you Ok Very good Karina Ok teacher Karina No, Karina, right? Ok What about Linda Do I see Linda? No 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 Ok, what about Julia? Present Wonderful Can we open our cameras Julia? Ok teacher Thank you Ok teacher Thank you Ok, I can I don't know if I just see like a little silhouette But I guess that's you Ok Ah, there it is Ok, there it is Ok, perfect I see you Julia Perfect Thank you very much Ok Marlene Present Ok, thank you Marlene Welcome And Mayra Present 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 Ok Welcome Miguel and Nelson no this is not here okay what about Norma present teacher okay great excellent uh welcome Norma and Olga present teacher okay very good uh welcome Olga thank you and um and Nelson sorry no 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 sorry Rafael is that closer I'm sorry Nelson I'm here I'm here I'm here Zenaida Zenaida no Zenaida okay uh Suleyma Rodriguez there we go great thank you no pero no no o sea tenía las descendidas siempre no no solamente un ratito okay okay perfect perfect thank you present teacher okay thank you Argelia welcome and Nancy Nancy Nuancio and Juan Carlos present teacher all right welcome Juan Carlos and thank you present teacher okay welcome Karen thank you Suleyma Melgar Suleyma Melgar Suleyma no okay and Carla present okay very good thank you Carla welcome and finally Wilbur okay so just making sure that I haven't missed anybody I didn't hear Cristina and i will see Nate thank you um nelson um can we see your face okay por un momento. Ok. Ah, there he is. Ok, perfect. Ok. Acuérdense que siempre hay que seguir con la cadena encendida, no solo la enciendan cuando para la, la, para la exigencia, después la apaguen. Tiene que estar siempre. Ah, eh, Ana Cristina. ¿Dónde está Cristina? No la veo, no la veo, no la veo. Ahí está. Ok. Ok. Very good. Ok. ¿Alguien más que no haya dicho que se me haya escapado? Ok. All right. Perfect. Ok, guys. Well, welcome to today's class. Thank you guys for connecting on time. Ah, y, eh, quiero ver un momentito. Ok. Ah, ok. Cuéntenme, ah, quería, antes que nada, quería hacerles una, una consulta, una pregunta. Como dicen, la pregunta del millón. Ja, ja, ja. Y es la siguiente. Recuerden ustedes que la primera semana de clases, ustedes me estaban comentando de que, eh, se sentían un poquito frustrados. Frustrados algunos porque sentían como que, ah, de no entendían, como que estamos yendo muy rápido, como que no podían entenderme cuando hablaba. ¿Cómo se sienten ahora? Cuéntenme. Ya estamos entrando en la, en la, bueno, ya, de hecho, ya entramos a la tercera semana, ¿verdad? Eh, de hecho, estamos a la mitad del curso en realidad. Entonces, quisiera tener opiniones. Quisiera saber cuál es su sentir ahora que estamos a la mitad, ¿verdad? Eh, se sienten ahora que ya comprenden mejor. Todavía se sienten frustrados. Eh, sienten ustedes que van retrocediendo. Espero que no, pero podría pasar. Eh, y, ah, o por ejemplo, sienten ustedes que vamos muy rápido, muy despacio. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntenme. Quisiera saber ahí su, sus, sus, sus opiniones. Teacher, eh, mi, pues yo, eh, no, eh, no siento que va muy rápido ni nada. Yo creo que hay la topada, joyo. No, es que no le, no entiendo todavía. Me cuesta entender, este, descifrar qué, 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 qué es lo que dice. Me cuesta, pero es por lo mismo que yo le comenté la vez pasada en la sesión uno a uno, que es la cuestión del oído. No estamos adaptados, acostumbrados. Entonces, a mí eso es lo que quizás más me cuesta. Ok, ok. En mi caso, pues. Ok. Pero no es usted, o sea, no es usted, pues usted está dando su clase y la está dando didáctica y la está como la tiene que dar, ¿verdad? O sea, el problema es que, que a mí me cuesta, pues, entender, eh, ok. Cuando ya hablan así corrido. Ok, entiendo. Mi, teacher. Yes, yes, Alejandra, cuente. Bueno, yo, yo, teacher, eh, eh, creo que sí todavía me cuesta entender cuando hablan, o sea, no logro como captar bien, pues, las instrucciones a lo que dicen. Entonces, siempre me apoyo como de, de Google para, para entender qué significa la palabra y, pues, poder, ¿verdad? O si no, pues, preguntar. A veces no, no, no digo que sí entiendo porque me da pena. Pero, pues, pregunto en ya cuando entro como al, al break room para ver si, si realmente entendí yo. Y si no, pues, ellos me dicen ya cómo es. Pero creo que, ajá, como, como dice la compañera, pues, realmente no es usted. Creo que cada quien tiene, pues, su sistema de aprendizaje. Y creo que el mío es un poco lento, teacher. Pero estoy trabajando en eso, ¿verdad? Tratando de la manera de, después de clases, pues, ver de qué manera puedo, eh, reforzar ese, ese punto. Aunque a veces me cuesta un poco por cuestión de tiempo. Pero, pero creo que sí, ahí voy. O sea, y, y, pues, nada más eso. Tener quizás un poquito de paciencia, teacher, en ese aspecto. Porque realmente a mí sí me cuesta un montón, eh, bueno, entenderlo y a veces hasta hablarlo. Porque realmente no sé a veces qué palabras utilizar. Y algunas sí las sé, pues, y otras otras no, ¿verdad? Entonces, y me da como cosa a veces porque algunos compañeros, pues, tienen más fluido el inglés y, 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 pues, ya lo captan bien, ¿verdad? Entonces, creo que es en ese punto, pues, es lo que estoy reforzando ahorita. Ok, muchas gracias, Alejandra, por su, eh, por sus palabras y su, eh, su, eh, su aportación, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, teacher. Yo, teacher. Ok. Ah, Zenaida. Ok, muy bien. Cuénteme, Zenaida. Ah, sí, bueno, lo que dicen las compañeras, no todos tenemos el mismo coeficiente. Y, este, pues, lo que dice Ale tiene razón. Yo también me apoyo de Google o de algún compañero si tengo el chat porque, ah, igual como dijo Caro, usted es dinámica. Y me gusta el que nos presione para que no hablemos mucho el español porque eso hace que nosotros nos esforcemos y que el cerebro vaya, eh, agarrando más práctica porque en nuestro trabajo, bueno, en el caso mío que trabajo para hotelería, eh, atiendo más latinos. Es bien difícil que llegue un americano y practique con él. Más, sin embargo, lo poco que sé, lo poco que he aprendido, eh, me llena de alegría poder satisfacerle las necesidades más básicas a uno de mis clientes. Y sé que si estuviera en un ambiente más diarios practicando lo que nos enseña, pues, igual a, como dice Alejandra, hay varios compañeros que hablan muy bien el inglés y pienso yo que es el coeficiente de cada uno el que lo capta más rápido. Solo eso, profesor. Ok. Thank you very much, Zenaida. Gracias ahí por su, su, su sinceridad y aporte. Ok. Ah, Olga también quería comentar algo, ¿verdad? Ah, sí, teacher. Bueno, en mi caso, al principio, casi no la entendía, pero quizás la presión de su vocabulario, que es bien, para nosotros que no estábamos acostumbrados, es bien rápido. Eso hace como que uno ponga más atención, porque nos, nos, nos esforzamos en entenderle. Aún hasta ahorita le entiendo más que al principio, pero no le entiendo todo lo que dice. Algunas veces necesito que algunas frases las diga quizás dos veces y todavía quedo procesando para entenderle, pero sí he avanzado desde el inicio hasta estas alturas. Siento que he aprendido y el oído se ha agudizado un poquito más y eso es bueno. Lo que dice Zenaida sobre la presión y la manera de trabajo también yo la veo buena, pues porque eso nos hace como enfocarnos más en el objetivo real de lo que es el inglés y no estar pensando en español y querer escribir inglés. Pues de acuerdo, igual yo también uso, busco maneras de ayudarme porque no lo entiendo todo, pero también voy poniendo de mi parte para ir entendiendo un poquito más cada vez. Así que aquí estamos siempre. Excelente, 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 excelente. Me gusta, aquí estamos siempre, verdad? La constancia es, hace una gran diferencia en, en cualquier aprendizaje, no solo en inglés, sino en general. Excelente. Ok, muy bien. Alguien más quiere comentar? Le doy la palabra. Ok, Karen también quiere comentar. Cuénteme. Sí, sí, la mayoría ha dicho prácticamente todo en el sentido de que a mí me gusta la presión que nos hace porque no es una presión exagerada y tampoco es muy suave. Entonces siempre nos, porque nos reta y eso es al menos para mí es bueno porque yo siento que eso me ha ayudado a, por ejemplo, he estado haciendo tareas prácticamente sin preguntar más que con la clase. Y me agrada ver de qué he entendido y que las he podido hacer, cosa que antes me costaba bastante. Tenía que estar consultando, preguntando. También el hecho de que sí, este, yo lo entiendo un poquito más, aunque sea la segunda vez, pero yo le estoy entendiendo más que al principio. Y definitivamente eso nos va a ayudar a todos. O sea, a mí me cuesta hablarlo. Tal vez sé las palabras, pero no sé si es la pena que al no decir bien las cosas, al no pronunciar bien, no las digo. Pero igual comparto lo de las demás, que me usa su dinámica, me usa la forma en que trabaja, me hace trabajar, me hace pensar y a tratar de decir las cosas en inglés, como debe ser, ¿verdad? Como dice C, porque es cierto, uno se confunde mucho y se acostumbra al mezclar los dos idiomas. Entonces es mejor uno solo, que es el que estamos aprendiendo. Y pues yo le agradezco esa presión. Yo le agradezco la forma en que está trabajando. Al menos mi persona siento que estoy aprendiendo. Y este, gracias. Y ojalá pues que terminemos bien todo este módulo y que sea algo, una muy buena experiencia como hasta ahorita, ¿verdad? Solamente he dicho. Ok, gracias, gracias Karen ahí también por sus palabras y aporte. Ok, ¿alguien más quiere comentar? No hay respuestas incorrectas acá. Es lo que usted siente, opina, no se sienta así como prohibido porque hay, o sea, saber qué va a pensar la ticha de mí. No, o sea, no, yo realmente quiero saber la opinión sincera de cada uno de ustedes. Entonces, ¿verdad? Eso me interesa. Así que no, 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 no se preocupen por quedar bien conmigo. Ok. ¿Alguien más? ¿Se anima? No. Mi ticha. Ok, perfecto. Vamos. Vamos, Rafael. En primer lugar, quiero agradecerle, pues, como siento a los compañeros, cuesta siempre, todo lleva su, su, este, como su principio, pues, en más de, en este idioma que es muy bonito, en particular a mí me gusta el idioma. Bueno, trato la manera de practicarlo, pero hay veces sí que, como nos quedamos en la luna, pero eso es normal, siento que es normal porque va con el nivel que estamos nosotros y tal vez no practicamos después de la clase. En mi caso, yo, este, tal vez por el trabajo que tengo muy desafiado, tal vez ya no practique igual, pero de igual manera en la noche tengo una hora más después de las diez a practicar en karaoke. porque buscando una dinámica un poquito más como dice la compañera Karen Karen es mi compañera está muy más blanda hace poco que a veces eso cuesta porque yo a ella le hablo en inglés cuando le hablo a la oficina y bien pues ella me dice nada que no le entiendo pero poco a poco nosotros practicamos acá con mi compañero en el personal teacher está dando bien su clase y pues yo le animo a los compañeros a seguir adelante y gracias por todo teacher ok bueno de nada, de nada por todo ok que bien gracias ¿alguien más? ¿no? ok bueno ok excelente muchas gracias ahí por por su sus palabras sus opiniones su sinceridad bueno me alegra que que se sientan bien en la clase eso hello teacher hello 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 sorry me parqué aquí porque venía manejando ah ok si teacher bueno igual este creo yo bueno a nivel personal eh yo creo que con con varias personas que con la que he venido del nivel uno o sea desde el principiante y están acá conmigo y pues varios de ellos conocen mi historia yo pues igual que usted eh doy clases pero en la universidad y pues la verdad que es bastante difícil eh tratar de que todas las personas eh sigan al mismo nivel que uno va dando clases y eso sí lo entiendo súper bien eh en ese sentido pues creo que los que de alguna forma no logramos asimilar bien o logramos asimilar bien el material debemos de tener paciencia ¿por qué? porque usted está encargada de impartir la materia y yo creo me identifico con usted porque yo creo que usted cuando alguien le pregunta se detiene trata de resolver el tema para que pueda o sea entender igual la misma técnica aplico yo y cada inicio de ciclo yo le digo a mis estudiantes miren ¿saben qué? sé que de aquí van a haber personas que lo van a entender a la primera personas que lo van a entender a la segunda y personas que van a necesitar una tres o cuatro veces que se le repita lo mismo pero en ese sentido o sea uno pide paciencia y yo creo que usted lo está haciendo ahora bien creo que todos acá debemos de tener esa misma paciencia ¿no? van a haber personas que van a entender van a haber personas que le va a costar menos y a otra que está un poquito más yo quizás estoy en un nivel medio o sea es decir no estoy dentro de de un nivel avanzado ni un nivel bajo estoy tratando de aprender como todos y en ese sentido creo que depende cada uno pues porque es lo que he asimilado de mis estudiantes cuando alguien y yo trato desde el principio de decirle mire usted no entiende pregunte porque para eso estoy yo para explicarle pero si usted no pregunta yo no soy adivino para eso para que para yo saber que usted ha entendido y yo creo que eso depende de cada uno de nosotros ahora bien si alguien y si lo digo en lo personal y y con este con este comentario espero pues como le digo no ofender a nadie porque yo estoy de su lado también cuando estoy dando clase entonces es la confianza que uno de profesor le da al alumno cuando usted no entiende pregunte ahora bien y le entiendo cuando usted dice que si alguien entiende o no entiende cuando todo queda en silencio uno asume que todo se entiende ya entonces en esa parte creo que uno como estudiante o los demás compañeros que están acá si usted siente que va un poquito más rápido o sea que le diga mire teacher sorry no entendí y y vamos a ir viendo de qué manera se va avanzando igual yo he tenido alumnos que me han dicho mire no lo entiendo va perfecto repitámoslo o sea y estamos hablando el mismo idioma pero como estamos hablando algo que tal vez a alguien le cueste un poquito más y yo siento que ahí depende el nivel de aprendizaje y que perdamos un poco la pena es decir no entiendo yo creo que ese es el problema de cada uno de nosotros el pensar que si digo no entiendo los demás compañeros como entienden me van a ver mal pero en ese sentido yo entiendo cuando alguien dice mire teacher fíjese que esto y creo que vamos avanzando poco a poco porque ahorita si escucho más no entiendo cuando usted dice se entendió lo que dice y hay alguien que dice no teacher no entonces lo que yo les diría a los demás es si no entendemos digámoslo porque para eso estamos acá para aprender yo no sé full inglés la verdad y yo he aprendido bastante con usted y creo que los demás compañeros que han venido acompañándome en el ciclo también hemos visto que la dinámica de usted es es bastante buena pues porque nos hace practicar nos hace que nos relacionemos con los demás compañeros y que pongamos en práctica pues lo poco que vamos aprendiendo entonces ese es mi comentario y lo digo así con propiedad lo veo desde su punto porque también a mí cuando empecé a dar clases está esa parte pues de que uno quiere quedar bien con todo pero en algún momento no se puede hacer y si el alumno desde su punto de vista no lo dice uno no puede saber si él ha entendido o no entonces por eso le pido a los demás compañeros que si tienen alguna duda que la pregunten que lo digan y yo creo que esa es la manera en que todo vamos a aprender y los compañeros que de alguna forma tienen ese nivel de aprendizaje o que a ellos le cuesta menos que tengamos la paciencia de escuchar a los demás solo eso teacher muchas gracias Gerson ahí por sus palabras y aporte muy bien también creo que Miguel quería quería comentar algo no teacher cuando el compañero dijo que le entendía yo pensé que él igual impartía clases de inglés verdad pero veo que no entonces igual verdad es parte de todos nosotros que vamos al mismo ritmo y en muchas ocasiones no lo entendemos o no lo comprendemos igual verdad entonces es su periódico ok muchas gracias Miguel muchas gracias muy bien alguien más desea decir algo antes que que empiece yo a hablar ok bueno entonces voy a tomarlo como que ya terminamos ahí con eso bueno muchas gracias le agradezco mucho mucho el aporte de cada uno de ustedes y creo que es un aporte muy importante cada uno de ustedes compone esta clase y es realmente su clase entonces es importante que que usted pues pueda sentir que que usted es parte de 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 o usted conforma parte de lo que se hace aquí en la clase verdad y que su voz se escuche y que realmente como bueno como bien había dicho Gerson creo que es un momentito que tenemos que escucharnos a todos verdad o sea es importante que de que nos sintamos escuchados aquí verdad entonces pues aquí nadie debe sentir de que de que otra persona no le va a escuchar verdad que no su opinión no va a valer no todo lo contrario cada uno de ustedes es importante aquí en esta clase y es importante también su opinión y su aporte verdad así que muchas gracias bueno para empezar les digo o sea gracias ahí por su sinceridad sí a veces sí les 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 presiono les presiono porque tengo que hacerlo es parte de mi trabajo verdad el sacar lo mejor de ustedes eso es lo que yo quiero sacar lo mejor y porque yo sé que usted lo puede dar verdad si no le estaría pidiendo lo mismo si esto estuviera en un nivel dos verdad pero usted no está en un nivel dos ustedes están en un nivel intermedio entonces tengo que hacer un tantito más de presión porque así ustedes van ir mejorando verdad y le digo porque bueno la verdad de todo es que yo también al igual que en Gerson he estado en ambos lados como maestra y como alumna y le digo cada experiencia es diferente verdad pero pero si es importante que podamos nosotros ver como hacemos para ir progresando la presión a veces va a venir del profesor pero que pasa durante el resto del o sea eso es durante la clase pero que pasa durante el resto del día no tengo mi profesor que me esté empujando entonces que tengo que hacer es más en la vida no voy a tener siempre mi profesor que me esté empujando entonces que tengo que hacer pues yo mismo tengo que empujarme verdad yo mismo tengo que hacerle que el que haga o sea me haga es como o lo hace o lo hace verdad como tenemos ese dicho verdad hay que lanzarse el agua verdad para poder aprender a nadar entonces a veces pues además de la presión que nos hace el profesor y te lo digo porque lo estoy hablando como alumna incluso o sea tenemos que hacer nuestro propio presión verdad o sea nosotros tenemos que presionarnos a nosotros mismos no sé si yo les había comentado aquí en la clase o no pero en este momento yo estoy aprendiendo un idioma también y de hecho hoy tuve clase entonces yo entiendo que a veces no es fácil aprender un nuevo idioma y pues a veces puede ser que nos quedemos un poquito atrás pero a mí en lo personal como alumna me ha ayudado mucho primero tener un objetivo claro eso es lo primero creo que si uno no determina cuál es el objetivo de aprender un idioma entonces fácilmente uno se distrae entonces cada uno de ustedes tiene un propósito para aprender este idioma quizás van a ser ideas diferentes algunos quizás es porque quieren tener un mejor puesto en su trabajo otros porque quieren encontrar un trabajo que tal vez les permita tener mejores ingresos verdad o trabajar menos tiempo verdad por el mismo ingreso puede ser que algunos piensen ir al extranjero a trabajar o piensen ir de viaje o algunos pues lo hacen porque simplemente quieren conocer personas de otras partes del mundo y comunicarse con ellos etcétera etcétera un montón de razones porque una persona puede aprender un idioma entonces para mí lo personal creo que eso es esencial que cada uno de ustedes determine por qué está aprendiendo el idioma no le voy a usar me encantaría preguntarles a cada uno de ustedes cuál es su razón pero por cuestión de tiempo no voy a poder pero ahorita en este momento piense cuál es mi objetivo por qué quiero yo aprender inglés tenemos una razón clara tenemos un objetivo porque si no lo tenemos va a ser muy difícil que podamos avanzar y por qué le digo eso porque cuando no tenemos un objetivo claro es fácil darnos por vencido es bien fácil súper fácil decimos ah no y tenemos la toalla pero cuando tenemos un objetivo cuando tenemos algo entonces eso nos motiva y sí puede ser que nos cueste ay no yo no entiendo pero como tenemos un objetivo entonces le ponemos ese esfuerzo a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que es algo que creo que es un poco cómico y creo que todos en algún momento no podemos relacionar con esto todos hemos quizás en algún momento pasado por esa situación y quizás en ese momento incluso está pasando y es que es como cuando uno digamos está muy enamorado ¿verdad? Ustedes en algún momento se han enamorado ¿verdad? ¿verdad? o pues han sentido ese o sea que están inconclusos esa primera etapa ¿verdad? del enamoramiento y que usted ¿qué quiere hacer? usted quiere pasar todo ese tiempo con esa persona ¿verdad? todo el tiempo posible quiere pasar con ella entonces ¿qué hace? se rebusca se rebusca para poder pasar tiempo con esa persona a pesar que su horario sea muy difícil y todo pero usted como sea se trata de comunicar ya sea que en un mensajito por teléfono aunque sea cinco minutos voy a verlo etcétera 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 si tengo que levantarme temprano para poder ya hablar un ratito o si tengo que velarme un poquito más lo hago estoy dispuesto a hacerlo ¿sí o no? sí ¿verdad? yo creo que todos hemos pasado por eso ¿verdad? entonces ¿qué pasa? estamos dispuestos a hacer sacrificios y sacrificio cuando digo sacrificio estamos hablando de dejar algo bueno para algo mejor por ejemplo el sueño ¿quién no le gusta dormir y sentirse bien? pero uno está dispuesto incluso a sacrificar un poco de sueño ¿verdad? gozarse más tarde levantarse más temprano etcétera etcétera ¿verdad? o dejar algo que uno le gusta un hobby que un un pasatiempo que uno le gusta para dedicar un poquito de tiempo a esa persona ¿sí? son cosas que estamos dispuestos a hacer ¿por qué? porque nos interesa entonces eso nos demuestra de que en realidad tiempo hay para todo hay tiempo si lo hay pero requiere saber cuál es la prioridad que tenemos ¿verdad? ¿cuáles son nuestras prioridades? entonces cuando nosotros ponemos algo como una prioridad entonces dedicamos tiempo entonces ¿por qué les menciono esto? porque es importante que entendamos que para aprender un idioma no vamos a no podemos esperar solo venir a clase por dos horas y de entenderlo y así o sea ya por arte de magia ¡pum! ya lo entendí no póngase a pensar en por ejemplo cómo usted aprendió a hablar español ¿cuánto tiempo pasó usted escuchando el idioma? quizás o sea en realidad pasaba horas y horas y horas ¿verdad? el tiempo que estaba usted despierto ¿verdad? como bebecito pasaba ese tiempo escuchando a sus padres hablar y hablar y hablar entonces con el tiempo usted empezó a hablar o me ha dicho a copiar esos mismos sonidos que sus padres hacían ¿verdad? poco a poco usted fue hacerlo pero usted se expuso al idioma por varias horas antes de poder entenderlo entonces lo mismo tiene que pasar cuando estamos aprendiendo otro idioma tenemos que exponernos al idioma cuanto podamos no podemos esperar solamente dos horas venir a clase y todavía te remate venir a hablar español ¿verdad? como que no da ¿verdad? entonces tenemos que buscar maneras afuera de clase para poder practicarlo ahora se dice ay pero es que yo no tengo tiempo teacher yo mire yo trabajo estoy también estudiando en la U estoy acá bueno estoy atendiendo a mi familia etcétera etcétera yo entiendo todo eso y estoy completamente de acuerdo a veces tenemos tiempo limitado pero el tiempo que sí tengamos ¿por qué no lo utilizamos de la mejor manera? por ejemplo ustedes quizás cada uno de ustedes se desplaza a su lugar de trabajo ¿verdad? a través de transporte público o en su carro ok ¿por qué no utiliza ese tiempo para practicar? ¿qué va a practicar? bueno muchas cosas podría practicar por ejemplo ¿por qué no practica listening? podría llevar sus audífonos ¿verdad? si van el transporte público ir escuchando música pero música no solamente escucharlo por el ritmo sino que tratar de entenderlo o por ejemplo ir escuchando un podcast ¿verdad? un podcast o podría ser ir escuchando una serie ¿verdad? o si usted va si usted va en su carro porque no pone por ejemplo también puede usted poner su celular ¿verdad? configurarlo para que ahí esté también viendo videos o sea obviamente no va a estar manejando y viendo el video pero usted puede poner el video y estar escuchándolo ¿verdad? con su celular o eso es una idea ¿verdad? en el trabajo hay compañeros de trabajo que hablan inglés ¿verdad? ¿por qué no empezar a aunque sean conversaciones cortas tratar de detenerlos con ellos ¿verdad? cuando nos topemos ahí en el vacío en vez de decir hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿verdad? algo así o en la casa quizás alguien en la casa hable un poco de inglés tal vez sus hijos o su pareja o tal vez no sé un primo una prima y eso de hecho me lleva a mi próximo punto que ¿cuántos de ustedes no tienen familiares en Estados Unidos? yo creo que no hay un solo salvadoreño que no tenga familiares en Estados Unidos ¿verdad? entonces ¿por qué no hablamos con ellos? ¿verdad? ¿por qué no de vez en cuando les escribimos un whatsapp en inglés practicarlo ¿verdad? decirles hola ¿cómo estás? pero obviamente en inglés ¿verdad? o cosas pequeñas ¿cuántos de ustedes han configurado su celular al inglés? muy bien hay algunos excelente muy bien bueno si no lo han hecho una idea configurenlo su celular su computadora son cosas pequeñas pero que hacen la diferencia ¿verdad? que su computadora se dé cuenta que usted habla inglés y no le esté traduciendo las páginas del español o sea del inglés al español deje que las páginas estén en inglés y léalos en inglés las páginas ¿verdad? son cosas pequeñas pero que hacen una diferencia quizás estoy casi segura que la mayoría de ustedes ve televisión ve películas los vemos en inglés o en español ¿verdad? ok podemos empezar primero con los closed captions ¿verdad? que son closed caption es cuando no realmente no son subtítulos porque es cuando se traduce otro idioma entonces closed caption es cuando le va diciendo exactamente las mismas palabras que están diciendo entonces se puede poner closed caption y irlo leyendo al principio y después quítelo ya cuando vaya avanzando quítelo closed caption y solo quédese con la audición ¿verdad? si usted siente que es demasiado como que me cuesta demasiado estar ahí con las películas es muy complicado ¿por qué no intenta ver una película que ya ha visto en el pasado y ahora lo ve en inglés ya usted sabe cuál es la trama de la película entonces es mucho más fácil o si va a haber una película nueva puede ser por ejemplo una película de niños porque las películas de niños las animadas son como menos complicadas ¿verdad? el vocabulario la trama y todo entonces es mucho más fácil de entenderlo o cosas pequeñas así ¿ya? vea ¿cómo se llama? videos en YouTube y no solamente de el aprendizaje de inglés sino que cualquier video que usted esté queriendo ver de cualquier tema póngalo en inglés búsquelo en inglés ¿verdad? entonces todas esas cositas por pequeñas que parezcan van a hacer una diferencia pero tienen que exponerse el idioma ahora eso es afuera de la clase aquí adentro de la clase como decía Gerson es muy importante que hagamos preguntas ok no nadie aquí va a hacer una pregunta tonta ok así de sencillo no hay preguntas tontas así que no se preocupe nadie aquí debe de estar burlando de usted porque usted hizo una pregunta y mucho menos yo voy a estar enojada porque usted hizo una pregunta todo lo contrario me encanta que me hagan preguntas porque eso me demuestran que ustedes realmente están interesados y que están en lo que están ¿verdad? entonces háganme preguntas yo con gusto les ayudo pero sí necesito que usted se atreva lánce el agua ok quiero que sean preguntones háganlo ¿verdad? y definitivamente utilicen el tiempo de clase para hablar inglés no estén no estén robándose tiempo y oportunidad al hablar español porque ustedes mismos son los que se están truncando de esa forma si están hablando en español ¿verdad? entonces láncese no si tenemos que rebuscarnos por una palabra hagámoslo intentémoslo ahí tenemos un grupo de whatsapp ¿por qué no chatean en whatsapp? pero en inglés por supuesto ¿verdad? ok entonces si no van a entender todo no piensen de que ustedes van a venir a la clase o terminar la clase y que automáticamente usted entendió todo lo que el teacher dijo de que automáticamente usted ya entendió todas las indicaciones no 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 funciona así si eso fuera así no estuviera usted en este nivel estuviera en el nivel de avanzado pero entonces tengase paciencia ok y otra cosa escuché algo en cuanto a que a veces les le da pena porque otro compañero sabe más aquí no es competencia si usted quiere competir compita compita consigo mismo ok y cuando le digo compita consigo mismo hablo acerca de trate de superar lo que era usted el día de ayer entonces ¿cuánto he avanzado? esa es la pregunta que usted tiene que hacer no cuánto no no cuánto conozco yo en comparación de fulanito menganito sutanito sino que cuánto he avanzado yo desde el primer día de clase póngase a pensar el día número uno y no estoy hablando siquiera de este curso sino que desde hace mucho tiempo atrás nivel uno ¿cuánto he avanzado? Ah un montón ¿verdad? Obviamente un gran montón ok pero ahora entonces ok veamos cómo hemos avanzado en 12 días porque hoy es el día 13 en 12 días ¿cuánto he avanzado? el nivel uno quizás usted en toda la clase y usted dijo uy ¿qué está hablando esta teacher? ¿verdad? uy ¿qué dijo? uy no esto está horrible no yo mejor me retiro ¿verdad? ok ¿me siento igual ahora? o ya es como que me cuesta un poquito pero ahí vamos ahí vamos ¿sí? entonces ¿hemos avanzado? ok entonces eso es lo que yo quiero que usted se compare consigo mismo no que le importe que fulanito lo entendió mejor que fulanito me enganita lo lo habrá más fluido no es que usted no va a vivir de lo que otros hacen usted va a vivir de lo que usted hace ok entonces es usted o sea mejorese usted mismo ok concéntrense en lo que usted ha logrado no lo que le falta ok eso es bien importante a veces como seres humanos tenemos la mala tendencia de estar comparando y pensando en lo que nos falta y no lo que hemos logrado siempre estamos diciendo ay no pero es que todavía me falta tal cosa sí excelente nos falta tal cosa pero cuánto hemos avanzado cuánto hemos logrado eso y concéntrese en eso y cuando uno se concentra en eso entonces ya no está tan difícil ya no lo vemos tan difícil tan imposible de hecho nos motiva ah pues logré tanto ah pues sí yo puedo puedo lograrlo ok ok dicho entonces no sé si no sé cuánto ustedes están ahí practicando fuera de clase pero definitivamente los los encomio los animo a que puedan seguir haciéndolos y si no lo han hecho pues empiecen a hacerlo ¿verdad? y aprovechen cada minutito de esta clase para poder practicar y avanzar en su inglés ok así que si vamos a grupos quiero escuchar inglés ok quiero que y no porque no porque la teacher me dijo porque la teacher ya va a entrar y va a ver que estamos hablando español no olvídese de la teacher ok olvídese yo no soy importante aquí lo importante es usted ok eso es lo importante porque la teacher se va a ir ¿verdad? en unos modos puede ser que el siguiente modo yo ya ni siquiera esté con ustedes pero usted siempre va a seguir practicando entonces entonces empújese usted eso tiene que ir desde acá ok tiene que ser algo interno ok y no tengan miedo de preguntar por favor y no tengan miedo de decirme teacher repeat please ok estamos ok good good ok ok back I'm going to challenge you now but before I challenge you I'm going to take attendance ok you understand challenge challenge do you understand that or no yes no yes no retar I'm going to challenge you I like challenge yeah ok good 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 ok I like that too I like people who challenge themselves excellent ok oh por cierto um antes que se me olvide algo que quería mencionar um también algo que podría ayudarles que a mí lo personal estoy hablando de experiencia propia a mí algo que me ha ayudado mucho para poder adquirir vocabulario cuando estoy aprendiendo un nuevo idioma es um escribir palabras nuevas en tarjetitas esas tarjetitas puede serlo de dos formas o bien puede usted hacerlo en tarjetitas pequeñas que le quepan en su billetera que lo puede usted andar a cualquier lugar y usted por ejemplo puede sacar las tarjetitas um por ejemplo digamos usted está en el banco más que en los bancos que ni siquiera le permiten a uno andar con el celular y usted está ahí como y ahora ¿qué hago? ¿verdad? entonces puede sacar sus tarjetitas e ir a ir a ¿cómo se llama? practicando ¿verdad? entonces escribe la palabrita ahí y entonces eso también les puede ayudar ¿verdad? o como mencionaba poner nuevas palabras en un lugar visible como la refri o cosas así pueden poner también pueden etiquetar las diferentes cosas en su casa ¿verdad? por ejemplo por así decirlo voy a poner ahí una una etiqueta ahí los diferentes cuartos de la casa o diferentes objetos cosas así ¿ok? entonces de tal forma que sea algo que sea visible para usted eso es lo importante ¿verdad? no sé cuántos de ustedes son personas alumnos visuales yo en la persona soy muy visual entonces eso ayuda bastante verlo escrito y asociarlo entonces voy a intentar algo así también ah y por supuesto váyanse al enlace que yo les mandé súper bueno para practicar listening si no lo han hecho todavía ok bueno hoy sí let's go to the tenants Alejandra present teacher great Cristina great Annie present teacher excellent Mari present great Carolina present great Christy present excellent Gerson present temperature oh ok donde está creo que ah ya ya hoy sí sí lo vi ok Karina present excellent Linda present teacher alright Mari sorry 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 Julia present teacher alright Marlene all right Maida present teacher all right Miguel present okay very good Nelson present teacher excellent Norma present teacher excellent Olga present teacher all right Rafa present teacher excellent Zenaida present teacher excellent Sylvia sorry Suleyma Rodriguez present teacher excellent Stephanie Argelia present teacher excellent Nancy 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 Juan Carlos present teacher all right Karen present teacher excellent Suleyma Milgar Suleyma Melgar and Carla present okay okay very good and Wilbur okay very good so we are going to start like I said I'm going to challenge you because you're actually going to have to remember that we were looking at some vocabulary yesterday we're going to be doing something with this vocabulary so please please tell me if you can see my give me a moment give me a moment thank you thank you Sorry guys, es que normalmente se me da la opción de solo compartir el documento, pero no me está dando esa opción ahorita. Vamos a intentarlo nuevamente para ver. Ok, bueno, no me está dando la opción, así que voy a tener que hacerlo con la ventana aquí. Ok, can you see? No, no, teacher. No, you cannot see? Yes. Ok, good. Alright. Ok, excellent. Ok, so here we go. This is my challenge for you. This is your turn. So, just give me a second. Ok, so the challenge is the following. Remember this vocabulary? Yes, teacher. Ok, we all, we understand what it means, all of the words? Yes, all of the words are clear? Yes, teacher. Hablen y díganse, hay algo que no entienden. No tengan pena. I understand, teacher. Yeah? Ok. Alright, good. So, what we are going to do is this. This is the challenge. You're going to join your assigned breakout rooms. I'm going to assign you into breakout rooms. Work in pairs. So you're going to work with two people in your group. You're going to choose six of the following words. So you're going to choose six of these. Ok, there are ten in total. You're going to choose six. Create the conversation using those words. Ok? And present the conversation in front of the class. Ok? So any, any one of these words. You can choose, or better said, words or phrases. Because some of these are phrases. And so you're going to be creating a conversation using six of these phrases. Is that pretty clear? Yes, teacher. Are you sure? Because you told me a while ago that sometimes you don't understand the instructions. So this is the moment, this is the opportunity that you have to, to ask me questions. I understand that we choose five phrases. And with five phrases, we create the conversation. Exactly. Except that it's not five phrases, but six. You have to do six. Yes. Ok. And because there are two of you, maybe you can choose like, to like, you can choose, for example, if three, three, like each three, three words or three phrases each. Ok? Ok. Ok. So, is that clear for everybody? Can you repeat, please? Ok. There are, there are six phrases that you have to choose. So, because there are two people in the group, maybe you can choose three and three. So, maybe three, like you say three and the other person says three. Ok. Thank you. You're welcome. Any other questions? Ok. So, I'm going to put you into your, into the breakout rooms. And you're going to be using that vocabulary. Don't forget, that's the vocabulary you're going to be using. Ok. Ok. I'm going to start the groups right now. And I'm going to give you about 16 minutes to do this. Ok. 16 minutes. Here we go. Ok. 21. 21. 16. Let's take a look. And you're going to give my one. Okay. 19. 20. 20. 20. 20. 22. 22. 22. 22. Para ver si me cambiaba de grupo, porque Silvia le había dicho que solía estar como oyente. Oh, ok. Va, creo que. Déjeme. Va, deme un momentito y ya voy a ver dónde la pongo, ok? Solo deme un chancecito, porque creo que Carolina ahorita está pidiendo ayuda, entonces puede ser que ella también tenga una situación similar. Entonces la puedo poner con ella. Ok, déjeme un momentito. Hello. Hello. Carolina. Tenía apagado y yo voy a hablar. No, Nelson tuvo a home, entonces está de oyente. Ok, sí, va, entonces vamos a hacer una cosa. Ahorita voy a traer a Ana Cristina para que trabaje con usted. Ok. Ok, here we go. Vamos a ver si se une. Ahí está. Ahí está. Ok. Ay, Cristina. Hola, Ana Cristina. Hola. Bueno, entonces ahí usted va a trabajar ahí con Carolina. Ok. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. ¿Cómo estás, Cristina? Sí. I don't understand. I don't understand. I don't understand. ¿Cómo estás? Sentence. Sentence. Ah. Silvia, hi Lindia, el saludo entonces usted o yo pregunta por ejemplo could you change me the morning shift tomorrow and yo le digo of course, but first you have to tell to the manager about requesting a shift, primero tienes que decirle al manager, preguntarle y ahí podemos continuar, porque somos como compañeras de trabajo entonces ahí podemos hablar acerca de de los demás how many phrases do you have? only that only no, de las phrases, de las seis frases una, solo one, sí only that girls, do you want to switch to English to make it easier excuse me teacher no, no, no don't 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 say don't say sorry I'm just I'm just saying it so that you can you will be better at it at English okay so it's not for me it's for you okay okay teacher got it okay Linda I have I have two at this moment I two okay that will be sitting at a table and addressing the customers I I didn't I didn't hear you the first first sitting at a table I'm sitting at a table okay and the second addressing the customers okay hey chair hello uh uh yes este Mayra is only listen uh-huh okay you should have me hubiera dicho antes me hubiera puesto un mensajito es que no sé dónde se hace lo pensas en la parte de abajo hay una barra donde 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 en la en la barra ahí donde tienen el micrófono y la cámara lo ve ah en chat no hay una parte donde dice pedir ayuda o en inglés creo que dice ask for help no 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 le aparece no 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 usted está en la computadora o está en celular Entonces quizás en los puntitos, debe de haber quizás unos tres puntos. ¿Ve usted dónde dice tres puntitos? Dice chat configuración de reunión, dice, desconectar audio, levantar mano y unos emoticones. Bueno, quizás es porque estoy yo acá, entonces tal vez no me da chance. Voy a ir a ver a otro grupo, voy a ver y tal vez ahí, cuando yo ya esté fuera del grupo, tal vez le pide, le da la opción de pedir ayuda. Ok. Por ejemplo, I am a white horse, what do you do, I am learning. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Bye. Utilice ese botoncito que es importante. Sí. Gracias, Ticha. Perdón. Ok. No problem. Ahorita le voy a, le voy a mandar a otro grupo. Ok. Thank you. Uh-huh. No problem. No. No problem. I can't, I can't, I can sort a table. Also the counting wine. Okay, also the counting wine. The counting, why it's, in this cold, in this cold, in this cold. What? What? I don't understand. No, that's why, that's why, Anna, and now... Okay, 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 Julie. Mm-hmm. Algo solo de los horarios for sketch. Ah, me puede preguntar qué horarios tienes. Oh. Okay, excellent. Okay, perfect. And what about... After your sketch. Oh, what, what did he, what did he dress code? Yes, I did, but I'm not really sure what it's the dress code for the dinner. Okay. Okay. Arcelia. Karen. Arcelia. Okay. 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 Um. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? What about you tomorrow? Me answer tomorrow, it is no I have training. What about you training? What about you training? Training prevention of accident and safety. Safe, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Safety? Teacher. Ah, prevention. Yes. Can we pronounce safety? Safety. 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 With F? It's with F, yes. Safety. Okay. Safety. Mm-hmm. That's correct. Thank you. You're welcome. Tomorrow, it is now. I have training. But we need to continue the conversation that we create. Hi, teacher. I'm working alone because person is driving. Mary, why didn't you tell me before? Oh, I tried to make a conversation alone. Oh, my. You should have told me. De hecho, tuve una situación similar con otra chica y la tuve que open en un grupo de tres. Si hubiera sabido, la hubiera pasar con usted. Sorry, teacher. Oh, when something like that happens, write, ask for help. And there's a little button that is for asking for help. So I always ask for help so that I can, I know the situation and I can send you to another place. Okay? Mm-hmm. Yes. Sure. All right. Well. I'm going to just keep the grips as they are and we'll, we'll, we'll have to. Almost finished teacher. Oh, okay. Great. Yes. Great. Okay. I'll see you in a bit then. Okay. 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 Good. Thank you. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, addressing kitchen personnel, did you? Addressing kitchen personnel. Personal. Yes. Ok. 6. Implementation, wow. Ok. Getting to know the menu. Ok, yes, is he getting to know the main menu. And the other is called. Oh, cool. This is cool. Dress code. Dress code. Ah, dress code. Excuse me, excuse me. No, no, it's okay. Don't worry about it. I'm just helping you out. Repeat. Dress code. Dress code. Oh, yes. Dress code. 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 Okay, teacher. Dress code. Thank you. Correct. You're finished? Yes. Yes, teacher. Addressing customers. Addressing customers. Wonderful. Okay. Next, tips and... You. Addressing customers. Okay. About tips in Texas. Tips in... Texas. And repeat. About... About tips in Texas. Texas. And you? No. Provemos. Eh... Eh... Mi... Eh... Tips and... Texas. Pensaba que era... Texas. Es que eso es lo que me cuesta. Teacher. A veces la A se pronuncia como E, ¿no? Teacher. Your help. Yes. But what do you need? About tips and taxes. Sorry, what is your question? About tips and taxes. Pronunciation A. Ecosy people, taxes, deposit, taxes. Sorry, I didn't understand the question. What is... um... core of the pronunciation? The taxes. Taxes? Taxes, yes. Taxes. Yes, that's correct. Taxes. Teacher, a question. Mm-hmm. Eh... El... Ay, ¿cómo se dice? Ah, veamos. Mm-hmm. Mm-hmm. Say... Say pronunci... No, the other... Ah, si pronunci... pronunci... Ay. Pronounced? Pronunci... Ay. Um, yes. Well, no, no, no. Like, it's not over the time. It... Like, um, it's going to depend. Like, I mean, in English, we really don't, um, have many, many sounds don't have, um, like, it's, like, many vowels don't have the same sound. Okay? So, it's not all the time. Oh, okay, teacher. So, you're going to have to memorize mostly, um, each word, letter, like, each word, word by word. Okay? Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. What's... What could be, teacher? What, sorry? Teacher, what could be? What could be? Yeah. And... Taxes? Um... Taxes... About tips and taxes? I'm not sure. Or about tips and... You can do it about anything, anything you want. The, like, it's, it's up to you. You decide. My, my question is, my question is, uh, the very pronunciation, taxes, or, the very pronunciation of taxes. Taxes? Uh-huh. Yeah, yeah, taxes. Yeah. Yeah, we say taxes. Okay. Okay. Okay, next, next is, prevention of accidents and suffering. Michael? Wow, wow, wow. No, es que no. No, eso no. Excelente. Solo voy a poner, okay, perfect. Okay, perfect. I can't resist these things. Okay, perfect. No, es que nos veamos otro día. See you later. See you later. See you later. Practice. Practice in the... Practiquemos. Okay, see you. Okay. 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 Okay, perfect. See you later. Maybe. Okay. Say, okay, see you. Take care. Okay, see you. You. Okay, see you. Okay, see you later. See you later. Okay, see you later. Finish. Only. Practice. Okay, perfect. See you later. I am in a hurry que tiene pero bien sigamos entonces si gusta por práctica por práctica por práctica en el sentencia ok ok 1 vez 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 Ok, so, did you, did you have time to finish? Did you finish everything? Are you ready? Yes, teacher. Ok, is there any group that is not ready? That needs more time? Yes, we need more time, teacher. We need more time. Ok, alright. Ok, well, we are going to, anyways, we're going to be presenting until tomorrow, ok? So, we'll present tomorrow, and the groups that are not finished, I'll give you a chance for you to finish today, between, like, to finish it for tomorrow. Yeah, so, I'll, I'll, I'll give you more time than I'm going to give you more time of class, right? Because there are many groups that are going to finish, so if you do more time of class, the other groups are going to be doing nothing, right? So, if your group has not finished, then, if your group has not finished, then, put it in agreement with your partner, right? And they'll finish it, right? Between today and tomorrow, to be ready for tomorrow. Ok? Ok. Ok, teacher. Ok. Good. Alright. So, what we're going to do... Now, we're going to be looking at a new topic. Oh, I see, I see my options. Ok. Alright. Can you see my PowerPoint? Yes. Ok, good. Excellent. Alright. Just a second. Ok. 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 So, we're going to be looking at strong advice and suggestions. Ok. So, how this works... Well, actually, I'm going to give you some examples, first of all. First example is, it would be better to get a proper written agreement. It would be better to buy a size too large rather than too small. It would be better to let the children have free time to run around the garden or hall. For example, when materials finally degrade, resources are lost forever, so it would be better to reuse them. It would be good if you did some research before. Would you prefer to wait for the results to come back? Wouldn't it be better to ask her instead of just assuming? And it would be good if they considered another option. Okay. So, these are some examples of how to give strong advice or suggestion. Okay. Now, as you have noticed, I have put the most common one in red. So, the most common way to give a strong advice or suggestion is, it would be better. Okay. That's the most common. It would be better. Okay. But there are other ways as well. And we can see the ones in yellow. We have would be good, it would be good. Would you prefer? Would it be better? Would it be good? Okay. So, to understand this a little bit better, we have this table here. Would better is used to express a strong advice or suggestion. Okay. That's what we normally use. That's the most common way to talk about a advice or suggestion using would better. Okay. So, we always say the subject, and usually the subject is going to be it. Okay. But it could also be you. Okay. For example, over here. Would you prefer? Okay. So, normally, in the start with would be better. Normally, we use it. So, it's always going to be it. Okay. Okay. Is that pretty clear? Yeah. It's untrue. Please repeat. Please repeat. Okay. No problem. Okay. Okay. Most of the time, when we use would be better. Right? Oh, sorry. Yeah. Most of the time, when we say would be better. The subject is going to be it. So, it would be better. We don't normally say you would be better. Or he would be better. Or they would be better. No. Normally, the subject is it. Okay. Is that clear? Okay. Okay. So, maybe 90% of the time, the subject is it. Okay. After it, we put an infinitive. The infinitive is the original form of the verb. With the two. No change. No change the verb. Okay. It's independent of the subject. The subject is it. Third person singular. But you do not put, for example, a gets or has. No. It's infinitive. Like here. To get. Okay. To buy. To let. To read. Whatever it is. Whatever it is. To ask. Sorry, Ringo. Can you repeat? Whatever it is. Most of the time. Like 90% of the. Okay. Forever. Forever. Sowjet. No. Not forever. But, but most of the time. Most. So, like 90% of the time. In the example. It. Sowjet. Correct. Yes. Okay. So, the examples. We have. It would be better. Okay. So, you can appreciate. That the subject is it. It would be better. It would be better. It would be better. It would be better. Okay. And then we have the wooden. Okay. It. And then we have the wooden. It would be good. In the homework. It. Mmm. I think so. I'm not sure. I'm. I haven't really looked. In the homework. In the homework. In the homework. Always. Probably. I think so. Uh. No. There's one. But, but this one is like with the wood. Okay. With the wood. Would you prefer. But yes. Most of the time. It's a subject is it. Like. Yeah. Okay. So example. It would be better to let employees decide. What the process. What processes to change. Okay. So. For example. Um. Here. So we have. It would be better to let. So we have. The subject. Subject is it. Right. And then we have. Would be better. Right here. Would be better. And then we have. The infinitive. Which is to let. Okay. 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 And then the. The infinitive. In here. Okay. Sorry. Okay. So. So. So it would be better to let employees decide. What processes change. It would be better to let a manager take. Equation. So we start with it. And over here. We have. The. Would be better. And then. Infinitive. To let. Okay. So though. That is normally. The. 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 Order. Okay. 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 Now. Okay. Okay. There's other alternatives too. So you. This is the more. The more common. This is common. But there's other alternatives. And the other alternatives are. For example, saying. Would you prefer. Okay. Always. Would you prefer. Or. The negative. Using the question. Wouldn't it be better to. Okay. Wouldn't it be better to. Or. It would be good. If. Okay. Now. Notice. Here. After. After this. After here. Would you prefer. Here. You're going to be using. The. Infinitive. Okay. So. Over here. You're going to say. Would you prefer. And then. Plus. The infinitive. Okay. Right. Yeah. Great. Yeah. Sure. Over. Over here. The same thing. Right. Wouldn't it be better to. To. And then. The infinitive. Okay. Sure. Yes. Sure. Yes. Sure. In this case. Before. Before. Question. Yes. That's right. In this case. Yes. When you say in Spanish. You say in Spanish. No. Sería mejor. Que. Blah. 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 No. Sería mejor. So. You're giving a suggestion. Blah. 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 Now, notice because it's a question, okay, notice that when it's a question, we always use inversion. Remember what the inversion is. The inversion is putting, normally we put subject and then the verb, right? Or subject, auxiliary, verb. But in the inversion, switch it around and we put auxiliary, subject, verb. Auxiliary at the beginning, then the subject, and then the verb. And that's exactly what happens here. When you have a question here, we have a wouldn't, okay, wouldn't is the auxiliary, okay, so, give me a moment. Okay, and then we have the subject, which is it, okay, and then after that, we use be better to, right, then we use the rest of it. Okay, so we have, wouldn't it be better? So this is the structure, this is an alternative, okay? Now, this is because, that's, we, because it's a question, we have to do the inversion, okay? Is that pretty clear? Yes. Any questions? Yes, teacher, no teacher. Oh, okay. Now, this one is, is special, right? This one, this one down here is special. Because it says, it would be good if we had a profession to complete the manual. So this one, if you notice, is very special because for this one, let me see. Okay, for this one, we use, we always use the subject, the subject is it, right? And then we use the rest of the sentence here, would it be good if, but after that, it's not going to be in the original form. It's not, it's not, or better said, it's not going to be in the other form, like with the infinitive. No, instead of we use, if, and then we say the condition, right? It's like when you say in Spanish, sería bueno si, sería bueno si investigáramos primero, right? So we're using the, the condition here. So it's not infinitive anymore. It's a condition. Okay. Is that clear? Yes, teacher. Okay. Okay. Very good. The condition is, in the condition is infinitive. Uh, no. No. I should, I should, I should be infinitive. It's, 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 um, it's the opposite of the infinitive. Here we have infinitive, here no infinitive is a condition. Okay. 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 So don't use it. The, in these ones use infinitive in this one. No. Okay. Right. All right. Okay. It's so this should answer the question that many of you had. And you're saying it does teacher, the homework, it doesn't work. The homework was not working because you were not doing an inversion. You were putting, um, you would, or sorry, in this case, no, sorry, sorry. Not you would, um, in this one, you were putting, it wouldn't, but it's not, it wouldn't, it's wouldn't it. Okay. 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 So now, um, now you have tools to be, be able to do that activity. Okay. 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 Now, I want to mention something important, guys. Um, if you want to advance on the platform, excellent. Perfect. No hay ningún problema, de hecho, mejor, eh, que se adelantara un poquito porque así de esa forma ustedes, eh, pues no tienen tanto trabajo que hacer al final y van a poder cumplir con su, con su, ah, requisito del 80 por ciento, excelente. Pero si en algún momento, eh, eh, pues, ah, ustedes se topan con un, con un tema que aún no hemos visto, eh, en la plataforma, eh, la plataforma, entonces mejor espérense, si no lo han entendido, espérense, porque, ah, de esa forma, pues, no podemos explicar, ¿verdad? En la clase, pero si estamos ahí, ah, eh, como se llama, tratando de conseguir la información en el, en el chat, entonces nos estamos, eh, realmente va, vamos a confundir, ¿verdad? No vamos a confundir nosotros, vamos a confundir a los compañeros, entonces, eh, mejor, ah, como digo, si, si usted ya no entiende en el tema, excelente, o sea, siga, vaya, pero si no lo ha entendido, entonces mejor espérense para la explicación, porque la idea de la plataforma no es solamente ir avanzando y obtener un 80 por ciento, sino que es realmente aprender, entonces, si, si alguien, si, si alguien, si yo vengo y le digo, ah, esta es respuesta, ok, usted le pone la respuesta, le tiene 100 por ciento, y usted, ah, qué bien, pero lo entendió, aprendió, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que nosotros queremos ir aprendiendo, no solamente completando, ¿verdad? Entonces, y, y lo mismo, por ejemplo, si usted quiere, quiere ayudar a un compañero, excelente, ayúdele, dígale, ah, mira, fíjate que esto y esto pasa, es por esta razón, pero si solo da la respuesta, no le vamos a realmente estar ayudando al compañero para aprender, solo le estamos dando la respuesta para que complete algo, pero lo entendió, lo, lo captó, lo va a poder reproducir en el futuro, muy probablemente que no, ok, entonces, eh, eh, pues sí, eso, eso es mi, mi sugerencia, ¿verdad? Como le digo, bienvenido, si ustedes quieren, ah, avanzar en la plataforma, excelente, los incomios que hagan eso, pero si hay algo que, en lo que se traban, porque todavía no hemos visto ese tema, no porque, o sea, si eso es algo que ya vimos, pues pregunte, ¿verdad? O sea, por supuesto, dele, pero si es un tema que todavía no hemos visto, sería mejor que esperen para poder ver ese tema, ok? Thank you, thank you. Great picture. All right, perfect, guys. All right, we're going to stop there because we're, we come to the end of our class, we're going to take a very quick attendance, as usual, um, ah, y estén presos ahí con su micrófono para que terminemos rápido. Ah, y por cierto, hoy le toca a Miguel, ok? So Miguel, it's your turn today. Thank you. Ok, Alejandra. Present teacher. Good night. Aproveitaré. Present teacher. Good, Annie. Present. Mari. Present. Cristina o Cristi. Present. Present. Ok. Gerson? 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 Carina? Present. Good. Linda? Present teacher. Julia? Present. Nicole? Sorry, Marlene? Marlene. Present. Okay. Mayra? Present. Miguel? Present teacher. Nelson Away in the bathroom Away in the bathroom Ok, ok, no problem, go for it Go for it, no problem Norma Present teacher Ok, Olga Present teacher Ok, Rafa Rafa Present teacher Good, Sinaida Present teacher Ok, Suleyma Rodriguez Present teacher Ok, Argelia Present teacher Ok, Nancy Nancy Juan Carlos Present teacher Ok, Karen Present teacher Suleyma Melgar Carla Present Wilber Ok Bueno chicos Entonces así quedamos Para los que no terminaron Su conversación Acuérdense que esa es la tarea Terminarla Que ya está listo Para presentar la mañana A primera hora Y no falten Ok 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 Okay Take care Bye 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 Good night Boat You're welcome Bye Bye Gracias. 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 Teacher, excuse me. It's okay. No worries. I'm sorry. It's okay. Okay. No problem. All right, Miguel, how can I help you? Okay. Teacher, eh, yo nada más, bueno, lo voy a hablar en español, ¿verdad? Porque. Sí, claro. Ah, quiero que me queden claras muchas cosas. Entonces, en inglés me voy a rebuscar y me voy a tardar más. Okay. No, 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 no. No te preocupes. Tranquilo. Eh, yo lo que quiero es que, bueno, yo por lo menos desde que empezó el módulo, eh, yo he venido viendo que usted solo en inglés nos habla. Entonces, para mí es un reto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo me he estado apoyando en el internet para interpretar, para resolver, para completar la plataforma e incluso para mi conocimiento. Entonces, eh, eh, yo sé que el intermedio módulo uno, si empezó de esta forma, no me imagino el módulo dos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo quiero que usted me, prácticamente no, no será como que resolver muchas inquietudes que tengo. Claro. Mis inquietudes son. Asesoría. Asesoría. Claro. Que usted me asesore qué es lo que debo de hacer, cómo debo de interpretar, cómo debo de asesorarme, para yo aprender, aprovechar mi tiempo. Ok. Muy bien. Ah, asesoría en cuanto a Kenzie. Eh, option. Eh. Opciones. Opciones, prácticamente. Opciones. Opciones. ¿De? Eh, eh, yo he probado, por lo menos a mediodía, eh, yo escucho, eh, programas en inglés que llevan subtítulos. Ok. Aunque a veces, eh, veo programas que, lo he intentado con programas que no llevan subtítulos, pero me cuesta. Ok. Entonces, programas en vivo, entonces, eh, he probado también con canciones. Ok. Eh, pero lo que yo, o sea, obviamente es necesario utilizar el traductor. Pero yo lo que quiero es como que ir amarrando, ir concretando, ir con genial. Correcto. Ah, entonces, su problema más que todo siente que es, eh, la listening. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bien. Eh, ha probado los, los, ah, el website que, que les mandé por, ah, por el chat. No. Ok. No. Bueno, eso, eh, esa es mi primera sugerencia, entonces. Que meta sea eso, ese chat, eh, perdón, perdón, esa, esa página web. Y usted va a encontrar, lo bueno, bonito de, de, de eso es de que además de la cantidad, eh, de, de, ah, de, ah, de, ah, de conversaciones de diferente tipo que hay. Además de eso, le da por niveles. Así que le da la oportunidad que usted, ah, pueda, ah, ¿cuál es la palabra? Ir paso, paso. Ajá. O sea, sí, correcto. O sea, ver, ah, los, los conversaciones que son, digamos, empieza con beginners, ¿verdad? Entonces, empieza con beginners y después usted dice, ah, no, pero esto ya está bastante fácil. Entonces, ya puede ir al siguiente nivel, ¿verdad? Usted puede ir calculando cuál es lo, como lo más fácil para usted, eh, y. Lo que se adecua. Exacto. Lo que se adecua. Lo que se adecua. Lo que se adecua. Entonces, se va al siguiente nivel, ¿verdad? Otra cosa que, eh, usted puede ir también, ahí está el guión de la conversación. Así es que usted puede ir leyendo y escuchando al mismo tiempo para, para que, ah, usted vaya viendo cómo se pronuncian las palabras y a su oído. Entonces, va a ir más, va a ir, ah, como. Adaptando. Identificando esas palabras para que cuando después usted las oiga en otra conversación o en clase, una película, entonces usted hace, ah, sí, sí, yo me acuerdo de esta palabra. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, eh, porque lo bueno también es de que son, ah, los, los que hacen las conversaciones son nativos del idioma y no crea que va despacio, no crea que, que van, ah, van así como, como que fuera una clase, ¿verdad? Sino que lo hablan como lo harían en, en el diario de vivir, ¿verdad? En el diario de vivir la gente habla rápido, o sea, no, no, no está, hola, ¿cómo estás? Claro, no, 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 en la vida. ¿Verdad? Tal vez lo puede, ah, 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 o sea, en español, imagínese, usted no dice, hola, ¿cómo estás? Gusto en conocerte, no, verá, no, no, uno dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerlo. Aguardo, nice to meet you. Ah, ah, exacto. Entonces eso es lo bueno porque la da la oportunidad de que la persona pueda ir afinando su oído al acento nativo, ¿verdad? Entonces yo definitivamente le sugiero que haga eso, ¿verdad? Métase ahí y haga quizás unos, si quiere realmente bastante práctica, haga unos, dos, tres conversaciones diarias. Y le digo que es suficiente ahí para, para entretenerse todo el año. Si aún así hace dos o tres por día, yo creo que va a entretenerse por mucho tiempo. Entonces. And practice all day and practice email of English. Practice it in my work. Oh, yes, exactly. Uh-huh. Practice it in my work. If you have partners, co-workers that speak English, practice, practice, practice. Some people... In my co-worker, in my co-worker, in my co-worker, in Bordera, Acajutla, I understand, I not understand. In Acajutla. In practice. And practice. And practice. And practice. Mm-hmm. In the border. Yeah. In the proctor for email. Mm-hmm. Exactly. Yeah. So, yeah. Do it writing, listening, talking, right? Um, you can, you can send them an audio, for example, in WhatsApp, you can send an audio, and then they can send you an audio, so you practice the listening. And I like, I like that you, uh, change in language, uh, in my cell phone. Oh, yes. Yes, exactly. That helps. Absolutely. That helps a lot. Changing everything around you. Um, it's going to help you a lot. Yes. Watching series in English. Do you watch series in English? Do you watch series, TV, TV in English? Uh, and forever, uh, uh, subtitles. You're always, always using subtitles. Okay. That's fine. That's fine. For the moment, it's fine. To use subtitles. Later, take away the subtitles. Okay? Cuando vaya como a un, a la mitad de... Interprete. Uh, like, um, like, um, like, um, like, uh, maybe level four or five of intermediate, take off the subtitles. Okay. And just listen. Okay? Okay. Thank you, teacher. Pero no, no se, no se estresa demasiado. No se vaya, o sea, como quien dice, ay, no, pero es que no puedo, todavía no logro. It's my problem, it's my problem, it's my problem, it's my problem, uh, it's, it's error, error, error. It's my error. And, unlike, uh, branding, uh, it's error. Yes, I know, you want to advance quickly, and that's good, that's good, but it's good to, to be motivated and everything, but tenga se paciencia. Patience. You need to have patience with yourself, it's okay, you don't have to, you don't have to learn everything in one class, okay? Okay. You can take time to do it, okay? Okay, teacher. Thank you. Yeah, you're doing good, you're doing good. I know, I know, y lo felicito porque, um, yo sé que por ejemplo en ese curso ha estado teniendo un poco a veces de problemas con, con el internet, con el audio, pero usted ahí está, o sea, está tratando ahí de, eh, de, de ver como, como, como participa y todo eso. That's very good, that's very good, okay? So. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Don't be, don't be so hard on yourself. Do you understand? Do you understand? Don't be so hard on yourself. No, no sea tan duro consigo mismo. No está logrando. Okay. 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 Okay, teacher. Thank you. Good night. Welcome. Good night. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Gracias.